Cap, cap, vamos Hey you party girl, I'm living in my own world Estoy, Mati, me fui a la que... La niña, la que juega Ah, muchas gracias A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Debe estar para acá En la pucha de web, que aplicación de mi arraba Es que a ver, está bien dentro de todo Es más divertido lo FIFA que estar con mi, o sea, si Es que era un poco encima Sofía, Aguada, Tobi Pachi No sé, no había tanta chispa ahí ¿Y qué sería con chispa? Excelente Uhhh ¿Qué tal todos? Bienvenidos a la ciudad de Atlanta En el sur de los Estados Unidos En el Mercedes-Benz Stadium Una obra arquitectónica maravillosa Y un día admirable para acompañarnos ¿Qué pasa? ¡Ah, ya empezó! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé si eres el que otro Para ver un pito, boludo Tenemos aquí en la teleponeta de mía roda ¡PERTUDO! No, venja, ¡sormíde, alba! Venja, venja Espera a ver, venícia Es socialista ¿Habés quién lo patea? Ha asumido mucho riesgo en ese entrada No, niña, niña A ver si hay que perder Un事情 Tobi te hizo... Mira la mano de Fabry La mina te hace mal Mira la mano de Fabry Fuera de Fabry Es así Encima vengo un día muy malo capaz Mati vamos a hablar Para esta tele es muy... No veo nada serio Veo ligar ante el mía en blanco Estuve en la tele esta de mierda no sé Si que parece que no veo nada por eso capaz Por el temer también Maxi Maxluuuu ¿Te puedo pegar este pelotito? ¡SALUD! ¡Ale quita! ¡Ale quita! ¡Gol! 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 ¡Sos un poco de mierda! ¡Sos un Sebar! No, no puede correr, no. Tira muy buenos tiros. Ah bueno, la quita como... como de... impuso ahí. Da la impostora. Da la impostora. Sí, viste. Solo. No, 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 acá atrás. Solo. Vea, a Aníbal no me puede dar tanta bronca. Ah... Decide reventar la pelota. Qué gordo yo de ese. Cuidado, ojito. Ay... Dale, dale. Recupera el balonario pueden hacer. Acá, acá. ¡Sí! Muchachos, entiéndanse. ¿Qué mamá? ¿Qué mamá? Yo empecé el paso y me aparecía para pasar. ¡Eeeh! ¡No, Dios mío! ¡Sí, conformador! No se nos da un boli, que ahí te pinto. Para del jaboso medio campo la concha. Pero... medio campo... Sí, lo que me gusta, pero no. Ahí se viene y si se le menos clava. Pero también le hago. Dale, dale. ¡Ah! No he jugado ahora porque... ... vieron a mi vieja y... Dale, dale. Dale, dale. ¡Cale, dale! ¡Cale, ese rebote! Sí, sí, sí. ¡Pum! ¡Ah! Sí, sí, sí. Sí, sí. A ver si no entra... Bien, bien. Están jugando mejor, chicos. ¡Quito! ¡Fallam country! Vale, tío. Esa la mató. Un buen derecho. Buena ofensiva. No, mate... Tengo completamente... No, no, no... No, no, no. Me metí en la boca del lodo. 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 Me metí en el lodo. Me metí en el lodo. me diste no te vi si me han pedido me vi me vi me vi estas mal por los hites pero por uno chup no para a un solón de juego se cruza parece cuñado en como vale gana aca y pasa aca pegante no para nada wey todos los rebotes jajaja para muchas wey te vi que hay a la uy ah bueno no hay un tiro sin advice con Cicel se ve sin tiro del dito con Cicel Cicel No, 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 no. No, no, no. Para, para, ¿por qué se debe ser jugar arquero, boludo? Se va a titular un tipo de Un tipo de... No, un tipo de gordo. No, no, no. Para, para, para. ¿Poiéndolo el tipo de gordo? No, Harry. Harry era un hijo de remina puta. ¡Mirale! ¡A Harry literalmente! Harry y Spindola son los más inservidos No, Spindola, Pañagua No, Pañagua por el poco Seba Seba lo nido te hace exponerte No, Seba Seba es bueno Al arco en serio Cuando él estaba encantando mi cumple Seba Seba Trece tiros Seba Que tiene Masa De brazo No es tan No es alto pero no hay que decir nada Pelo Fachero Seba es un mono Horrible Seba Es como A ver Ojo Se hace una chapa Es un asco Porque Seba es como La hermana Bueno la hermana no es tan fea Fea Seba es gordo Feo 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 Si vamos a decir verdad Si me imaginate lo que es comer Si comerías con Fer y Rocío mil pesos Si comés con Rocío da cinco mil pesos la comida boludo Se me ha comido una mierda igual Se me ha comido una mierda igual Se me ha comido una mierda igual Se me queda corto si osea Oue para la mierda A dos hermanos mas alimentares Es como alimentar a todos Por favor Quien da mas ganancia a la industria del beneficio ¿Que generated? Rodrio He je Por quien no Que me pase A la cara atra, corre atra for Llega La dejó pasar La dejó pasar La dejó pasar Estaba de mierda Mira ahora como le rompen Fue reír eso Fue reír eso Fue reír eso Tercera Tercera Fue remarcado No A uno no se lo puede Mira Ahí se viene este avance con grandes posibilidades Tercera Tranquilo Figue Figue Bien No hay manera No hay manera No hay manera 5 5 Pará no no se Pero no se porque se están abajo Osea me esta cagando Es que Ponemos otra ofensiva porque son nosotros 3 no mas arriba Pará esta no es vencida es muy bien Nos vamos bien a la parte Cuatro tiros que nosotros tenemos 15 Si Bueno si Si El Fabri tambien lo fue todo mal El penal El penal lo puede atajar Venja pelotudo Empezamos pelotudo por 2 El segundo gol culpa de Fabri Se me hizo el pelotudo tambien No era penal eso Si No era penal Eso no era penal Eso no era penal Eso no era penal No Ultraafensiva ni en pedo No era ni en pedo No era ni en pedo No No Te vas a mandar a la boca del lobo No Confia hay que hacer tiro Bien Solon Ahi esta Ahi esta Por favor Hacen mal lo rico El atacado Uuuu Hay que pasar Si No no Habia que pegarla Que Romero Uuuu Que se repario Que se repario Ahi Parado Acá Si uno juega mal Todos juegan mal Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Estos equipos Ya no pasa nada Si uno hace que no el pecho Dale dale quita Dale quita por favor Tremenda Que jugada que hizo la Nietzsche Que jugada Que jugada Que jugada que hizo la Nietzsche No Ciudad Arrimado Se Tevimos muy pelotudos De Kaysar Sí me esta mandando audios todo el día Porque le respondi Se estas jugando Bien Me mando 5 audios en el DPS Total No O O O O y el defensor te iba a saltar de frente y te iba a bloquear el tiro ahora no es viejo pero me vino muy desprevenido ahora son cuatro negros boludo imposible ahora si otra ofensiva hay que arrengarse no 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 mira lo que hay con ofensiva te hicimos un gol ya con ofensiva porfa venga a cerrar esto te gusta la chuta y te gusta el pilar roberto hijo de puto gol en la pizarra la evidencia de este festival de fútbol listo el patao el chavo fue un pase no fue un pase pero no pero agarra la puta no fue horror eso estaba para picarlo fue un pase desprevenido acaba de decir la mitad de cancha arrancaste mitad de cancha que tenias tiempo para prevenir todo lo que iba a pasar pero le tenia que picarlo me pillo no la michel la michel esta loca la michel esta loca dos asistencia ah no no si venja el pelotudo no aprovechó la asistencia pero tuve no 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 se me encontré se me encontré para para poner defensiva remontamos tremendo partida no ultra defensiva pues meee deja ahi esta el ultra defensiva que pasa vamos 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 tal vez se puede el chico ya esta ya se tuvo ya un golcito mas weee siiii uuuu 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 casi te rompo las tetas ahi no tiene tetas que si asi venja mira dale cae asi no puedo dar la pelota ahi oi uuuu uuuu uuuuuu uuuu uuuu remontada epica remontada epica ¿Qué es eso? Vamos va tío, que partidazo Ahí, 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 en todo mi vida Vamos Turca ¿Cómo no? ¿Sakiram también? ¿Sakiram? Buena Bueno ¿Qué decís? Eh, no jugó tan mal Hice una para asistencia Literalmente tenías que correr solo nomás Y acomodarte un poquito a la derecha Y pegarle cruzada y era gol No sé si la pillase Joder, agarro de volea a la micha En la carro, te volea y está loca Y le dieron vuelta al final, sí Cosa de locos Las cosas que del fútbol